Pitana viene de dirigir el partido definitorio entre Tigre y Racing. Pitana invita al niño a llevar la pelota al centro del campo. Están los protagonistas en la nueva olla de Asunción. Están Cerro Porteño y Nacional. Los líderes de este grupo que comparten con Atlético Mineiro y Zamora. Que se enfrentarán cuando y donde. Mañana en Belo Horizonte. Bien. El Popi, Rodrigo Muñoz, arquero uruguayo, ex Nacional. Escobar, Marcos Cáceres, el venezolano Amorevieta y Arzamendi. A los defensores, Carrizo, el topo Víctor Cáceres. Aguilario, Oscar Ruiz, los mediocampistas. Nelson, Aedo Valdés y Elbati, Larry Bay. Panameño, Luis Mejía. Felipe Carballo, Rafa García, Palito Pereira, Felipe Carvalho, Kevin Ramírez, Agustín Santa Ana, Arzura. Papelito Fernández, Bergesio y Corujo. Va Pitar Pitana. Y ya se juega en Asunción. Pelota que tiene el topo Cáceres. Nelson, Aedo Valdés, el centro va más allá. Atención, el remate de Escobar. Se choca a los jugadores de Cerro. No pasó nada, dice Pitana. El ataque, Larry Bay se mueve del área. El compañero de Eduardo Valdés. Era penal para Cerro Porteño. No apreciado por Pitana. Busca su lugar dentro del área Larry Bay. También Nelson, Aedo Valdés. Llega al centro de Escobar. El arquero. Arriba Mejía. Para la inserción de Escobar. Amagante Palito Pereira. Escapó Escobar. El centro pasado. Arriba está Aedo Valdés. El arquero. El arquero Mejía. Se quedó con ella en dos tiempos. La orden de Pitana. Viene el centro. Arriba está. Con falta. Cerro el primero. Llegará al centro. De Pachi Carrizo. Viene el centro. Está Aedo Valdés. La peinamos a la vieta. Está a gol. ¡Gol! El topo. ¡Gol! ¡Gol de Cerro! Gol de Cerro porteño. Gol del topo. Cáceres que bien la peinamos a la vieta. Se metió por la terraza, por el fondo. Víctor Cáceres se definió. Gana Cerro. Arzura. Kevin Ramírez. Viene el centro. ¡Oh! Se lo perdió Nacional. Lo tuvo Vergesio. Increíble. El autor del... Tremendo lo de Carvalho. Viene el centro. Está Aedo Valdés. La bajó. Y lo pierde Carrizo. Se salvó. Nacional. Lo tuvo Cerro. Allí va a buscar la tensión. Pelota para Viña. Esquiva uno. Esquiva dos. Centro se cierra. Salva Muñoz. Está el arquero otra vez quedándose con ese cruzamiento. Gran salvada de Muñoz. La llegada de Papelitos Fernández. Se salva Cerro. Un centro con veneno. El rechazo de Escobar. Le quedaba a Guzmán Corujo. El centro. Arriba. Buscaba Vergesio. El remate de Santana. Se desvió. Y pegó la red. Pero en la parte de afuera. El lamento del jugador de Nacional. Se lo perdió. Recibe Papelitos Fernández primero. Llega Viña. Viña y el centro. Sale Muñoz. Va Pachi Carrizo. Pasa por detrás. El jugador Acosta. Lo pudo Villasanti. Novik. Se desvió. Estadio Tesser. Pelota para Viña. Está Viña. Está. El rebote. La saca Morevieta. Buena.